Rebeca Griffiths, de 31 años, sufre el síndrome de vómitos cíclicos, lo que la ha llevado a estar en urgencias más de 80 veces en el año. Recientemente viajó a Alemania para someterse a una operación urgente. El profesor Zatman, un cirujano vascular, creía que al disminuir la presión que había en una zona de unión arterial por encima del estómago de Rebeca, podría dejar de vomitar. Ya han pasado seis semanas desde la operación y Rebeca está en casa. Ella sigue sufriendo episodios de náuseas, pero los vómitos cíclicos han disminuido considerablemente. Aún me dan náuseas, pero parece que eso es normal y el cuerpo tarda un tiempo en adaptarse a una operación tan grande y a estos enormes cambios. He tenido más días buenos que malos, así que de verdad siento que estoy mejorando. Pero sé que tardaré un tiempo y cuando tengo días malos debo recordar no desanimarme y no pensar que esto no sirvió, sino que debo recordar que estoy teniendo más días buenos y que tendré más y más con el tiempo. Al tener diabetes tipo 1, Rebeca aún tiene instalada una vía intravenosa para poder rehidratarse durante los días malos, pero como ahora puede comer, puede controlar mejor sus niveles de glucosa. Adoro las fresas, las como todo el día, pero debo tener cuidado porque tiene mucha azúcar. Ahora puedo volver a disfrutar la comida, lo que no había hecho en años. Puedo comer sin tener que preocuparme de que vomitaré los próximos diez minutos. Este es mi gorro, puedo verte larañas. No puede ser. Miren eso. Durante los últimos cinco años, Rebeca apenas ha tenido energía para salir de casa, pero ahora se siente con más fuerzas y su primer objetivo es volver a cabalgar. He cabalgado desde que tenía un año y medio y... Hola. Y ha sido muy duro estar lejos de los caballos para estar constantemente acostada en una cama de hospital. Bien. Me he estado sintiendo con más fuerzas que nunca, así que hoy haré trampa al subirme al caballo porque no tengo músculos abdominales o de ningún tipo, así que me subiré desde un tronco. Espero que funcione, si no, haré que alguien me dé una mano y me ayude a subir. Bien. Bien. Volví a montar un caballo. Aunque Rebeca está ansiosa por seguir adelante, los médicos creen que podría pasar un año antes de que ella y sus padres puedan apreciar el alcance total del éxito de la cirugía. Bueno, estoy siendo algo cautelosa porque no hay que tener un optimismo desmedido para luego decepcionarse. Ella tiene que rehabilitarse y mejorar para que todo en ella vuelva a funcionar como antes. Sé que tardará un tiempo en recuperarse adecuadamente, pero vamos en esa dirección y yo me siento mucho mejor. Rebeca ni siquiera ha podido sentarse en un caballo en más de tres años, pero como hoy es un día bueno, está decidida a sacarle provecho. Puedo verme incómoda y estoy sintiendo dolor, pero me estoy divirtiendo. ¿Dónde está? Ah, sí. Creo que lo primero que tengo que recordar ahora es disminuir el ritmo, porque ahora me siento mucho mejor que antes. Siento que puedo hacer todo. Siento que ya puedo correr y escalar montañas. Y antes solía hacerlo. Gracias. 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 Gracias.